¿Dónde estás? ¡Me vas a llorar! ¡Eh! ¡Me vas a llorar! De sus paseras morir ¡A ti! Cuando la tarde llegué a tu fin Y me vas a llorar Al sospitar Porque el suspiro será ¡A ti! Porque el pasillo le hará ¡A ti! Y me vas a llorar Y se olvidar Quiero una vida después de ti Que no se puede vivir así Me vas a llorar Y aclarizar ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! CC por Antarctica Films Argentina